Y ahí juega Víctor Fernández Carga con Julián Morales, mueve la pelota Ahora Platense, quiere que corra el reloj Le quedan 6 segundos para el lanzamiento Y acá se termina la historia Owens de línea de libres, claro que sí Está encendido De Marco 2 puntos más para Platense Ahora sí la diferencia El segundo gol de campo Llega a los 8 De Marco, Owens con la confianza Por las nubes, triple para el norteamericano 20 para el cierre del partido Este es Nicolía Pomoli Ahí va otra vez con la bandeja La descarga para Owens Se apoya contra el vídeo